Hace rato te quería ver Y no había podido encontrarte Extraño tu movimiento Ese espacio en el viento Me gusta, es que a mí no se gusta Quiero tenerte cerca Todo de ti me llena Y me encanta Tu carita de santa No sé qué haría si un día Tú ya no estás Ven y baila conmigo suavecito Ven y quedámonos bien suavecito Ven acercándome así sea un poquito Ven a besito Ven a besito Go conmigo ¿Qué puedo hacer yo para tenerte cerca? Yo soy el Mercedes y tú eres la meta Doy lo que sea por verte contenta Te invito, me llame, pase mi jipeta Nena, daría lo que fuera Tú solo dime, yo pongo la cuenta Hago lo que quieras, hago lo que quieras Lo único que quiero es que tú seas sincera Vamos a conocernos bien Primero una cita, tomamos cóctel Después si me dejas nos vamos al hotel Te regalo una noche placer, bebé Suavecito Ven y querámonos bien suavecito Ven acércate a mí así sea un poquito Te necesito, te necesito Go conmigo Dime qué vamos a hacer, qué vamos a hacer Pero te quiero tener Dime qué vamos a hacer, qué vamos a hacer Pero serás mi mujer, yo Sueño contigo cada anochecer Y aunque no estés al amanecer Sé que tú eres para mí Sé que tú eres para mí No te puedes esconder Yo sé que me quieres ver Así que vente pa' acá ¿Qué vamos a hacer? No sé qué haría Si contigo no puedo bailar Oh Ven y baila conmigo suavecito Ven y querámonos bien suavecito Ven acércate a mí así sea un poquito Te necesito Te necesito Te necesito Mi movimiento Ese pasito lento Que me gusta El que no se gusta Quiero tenerte cerca Todo de ti me llena Y me encanta Tu carita de santa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!